El ambiente en la cocina era cálido, impregnado del aroma de los frijolitos blancos que burbujeaban en la olla de barro sobre la estufa. El sonido del hervor suave llenaba el silencio tenso que se había instalado entre mi suegro y yo. Sentía las manos sudorosas, y me obligaba a frotarlas disimuladamente contra el delantal, mientras trataba de controlar el temblor en mi voz. —¿Cuál es la duda que tienes? —me preguntó mi suegro, con sus ojos oscuros clavados en los míos. Aquella mirada penetrante me hizo estremecer, como si pudiera ver más allá de mis palabras, hurgando en lo más profundo de mis pensamientos. Me moví ligeramente, intentando que no se notara el nerviosismo que me carcomía por dentro. —Duda, suegro, de que está hablando —respondí esforzándome por mantener un tono de voz neutral, pero la pregunta sonó demasiado rápida, casi desesperada. Él soltó una risa baja, una risa que me hizo dudar de cada uno de mis intentos por parecer tranquila. Se inclinó un poco hacia adelante, y sus labios se curvaron en una sonrisa coqueta, mientras se los humedecía con la lengua. —Es por mi tamaño, ¿verdad? —¿Quieres saber cómo es que siendo yo de estatura tan pequeño, puedo con semejante mujer como lo es tu suegra? Sentí como el calor subía a mis mejillas, volviéndolas de un color escarlata que delataba mis pensamientos más privados. Él había dado en el clavo, como si pudiera leer mis dudas y deseos en la frente. Era cierto que siempre había sentido una curiosidad inusual sobre aquel hombre de baja estatura, y su capacidad para manejar a una mujer como mi suegra, tan imponente y dominante. Bajé la cabeza avergonzada, buscando una excusa, una salida que me permitiera escapar de la intensidad de la conversación. —No suegro para nada, no tengo duda de nada, y menos de eso que usted dice. Pero mis palabras sonaron vacías, como si no pudieran sostener el peso de la verdad. Mi suegro no se dejó engañar. Dio un paso hacia mí, reduciendo aún más la distancia entre nosotros, y con una voz que vibraba con una mezcla de diversión y seriedad, dijo, pues quiero que sepas que esto que la naturaleza me regaló, suple el tamaño que me quitó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y una mezcla de confusión y curiosidad invadió mi mente. —¡Ay, suegro usted con sus cosas! —No sé ni por qué estamos hablando de eso, intenté reír, pero la risa murió en mi garganta, ahogada por el peso de sus palabras. —Yo sí sé, continuó él con su voz grave resonando en la pequeña cocina, haciendo que el sonido del hervor pareciera distante. —Es porque tú tienes la curiosidad, y yo quiero que sepas que también tengo para ti, si quieres. El mundo pareció detenerse para mí, y su declaración fue tan directa, tan inesperada que por un momento no supe cómo reaccionar. Mi corazón latía con fuerza, y la vergüenza luchaba con un interés oscuro que había despertado en lo más profundo de mí. —¿Cómo va a creer usted, suegro? —balbucé intentando mantener la compostura. —Pues sencillo —replicó él inclinándose un poco más, con esa voz casi un susurro cargado de insinuación. —Hoy a las once y media de la noche, tu suegra y yo tenemos algo nuevo que hacer. Así que si tú gustas, puedes asomarte a la ventana y ver en primera fila el espectáculo. El aire parecía más pesado, y las palabras de mi suegro flotaban en el ambiente, provocando una extraña mezcla de repulsión y fascinación. Estaba avergonzada, profundamente perturbada por lo que acababa de escuchar, pero en el fondo, había algo que no podía negar, un latido sordo de curiosidad que no dejaba de golpear en mi pecho. Justo en ese momento, la puerta de la cocina se abrió, y mi suegra entró interrumpiendo el tenso intercambio. —Ya hiciste el recadito para esos frijolitos blancos —preguntó con su tono habitual de mando, ignorando la atmósfera cargada. —Ya, suegra, ya solo estoy esperando que se cuezan un poco más —respondí agradecida por la distracción. —¡Qué bueno que ya van cociéndose! —dijo ella acercándose a la olla, porque hasta aquí siento el olor a esos chicharrones. —Mi suegro se apartó, con su sonrisa juguetona aún en sus labios, como si la conversación anterior nunca hubiera sucedido. —Bueno —dijo mientras salía de la cocina—, entonces ya sabes. Mi suegra lo miró con una ceja arqueada, detectando el tono extraño en su voz. —¿De qué estás hablando tú? —preguntó con su mirada afilada y desconfiada. —De nada, cariño —respondió el encogiéndose de hombros—, creo que estoy pensando en voz alta. Y con esas palabras, se marchó al jardín, dejándonos solas en la cocina, con el olor de los frijolitos blancos, el chisporoteo de los chicharrones y el eco de sus palabras aún resonando en mi mente. A la hora de la comida, mi suegro como de costumbre estaba sentado frente a mí y parecía más relajado que de costumbre. Su mirada que solía ser dura y calculadora, hoy parecía más ligera, con una chispa de confianza que me desarmaba. Supe en ese instante que la conversación que habíamos tenido horas antes lo había transformado, y mi silencio frente a mi suegra lo había llenado de una valentía que antes no le había visto. Mientras cenábamos, algo inesperado ocurrió, sentí un leve roce en mi pie. No le di importancia al principio, pensando que tal vez era un simple accidente. Pero entonces el toque se repitió, más intencional, más insistente. Mi corazón dio un brinco, y con disimulo bajé la mirada. Ahí estaba el pie de mi suegro, rozando suavemente el mío. El contacto, aunque sutil llevaba un mensaje claro, uno que entendía al instante. No me atreví a levantar la vista para mirarlo a los ojos, así que embosé una sonrisa leve y sacudí la cabeza de lado a lado, esperando que mi gesto fuera suficiente para detener lo que fuera que intentaba hacer. Pero mi intento de mantener la compostura no pasó desapercibido. ¿Y tú qué tienes? me preguntó mi suegra, con su voz cargada de esa curiosidad mal disimulada. Pareces una de esas mujeres que se ríen solas porque han hecho algo travieso. No, nada suegrita, respondí con una sonrisa forzada, mientras por dentro me decía, vaya, todo lo que se puede hacer debajo de un pedazo de madera. El roce del pie de mi suegro es un idioma universal, uno que cualquiera sabe lo que significa si lo siente o lo hace. Con la excusa de levantar la mesa, me levanté rápidamente, pero mi mente estaba llena de pensamientos y emociones contradictorias. Mi suegro y mi suegra se dirigieron a la sala a ver las noticias, una rutina que seguían religiosamente cada noche antes de irse a dormir. Desde la cocina, escuché cuando apagaron el televisor y sus pasos al dirigirse a su habitación. La voz de mi suegra resonó desde el pasillo, que tengas una feliz noche, hasta mañana. Hasta mañana, suegra, que descansen, respondí con un nudo en el estómago. Eran las nueve y media cuando entré a mi cuarto. El reloj en la mesita de noche parecía moverse a un ritmo diferente al mío. Dos horas más, me dije, aunque no estaba segura de qué esperaba. La curiosidad comenzaba a apoderarse de mí, una curiosidad que luchaba por reprimir, aunque en el fondo sabía que la batalla estaba perdida. Mi corazón latía con fuerza, y aunque mi razón me suplicaba que no me dejara llevar, mis pensamientos ya habían tomado una decisión. Mi marido, siempre ocupado con su empresa en la ciudad, rara vez estaba en casa durante la semana. Solo los fines de semana regresaba, y esa ausencia me dejaba a merced de mis propias debilidades y tentaciones. Encendí la televisión, pero ningún canal captaba mi atención. Mi mente seguía atrapada en la escena que acababa de vivir en la cena, y en lo que podría suceder después. Apagué el televisor y tomé un libro, pero las palabras se deslizaban frente a mis ojos sin dejar rastro. Me levanté para ver el reloj de nuevo, las once menos cuarto de la noche. El clima estaba fresco, pero yo sentía un calor sofocante que me invadía, como si mis emociones hirvieran dentro de mí. Decidí tomar un baño, esperando que el agua fría calmara mi mente y mi cuerpo. Salí del baño y me recosté en la cama. Miré el reloj, las once con veintiocho minutos. No me aguanté y me levanté con determinación. Ya no podía luchar contra el impulso que me empujaba hacia adelante. Tenía puesto un camisón de seda. El tejido frío sobre mi piel me hacía sentir vulnerable y expuesta, pero no me importaba. Me dirigí a la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara desde el otro lado. Cuando asomé la cabeza por el pasillo, lo vi. Mi suegro se acercaba con una botella de vino en una mano y dos copitas en la otra. Desde la distancia, me guiñó al ojo derecho, una señal que me decía que la hora había llegado. Con una sonrisa leve y una mirada que llevaba un tono pícaro, se acercó hasta donde yo estaba. —No te aguantaste la curiosidad, ¿verdad? —dijo en un susurro que me hizo estremecer. —Bueno pues entremos. Y sin esperar respuesta, entró en mi habitación y cerró la puerta tras de sí. Mi mente se llenó de preguntas, pero solo una salió de mis labios, y mi suegra le pregunté con la voz temblorosa. Él me miró con una expresión que combinaba la calma y la astucia. —No te preocupes por ella. El té que se tomó la relajó tanto que no se despertará hasta mañana, respondió con una seguridad que me dejó sin aliento. Como así, no entiendo, me encargué de ponerle un relajante en el té. Ahora ven, no hay tiempo que perder, y saca toda duda de tu mente. Mi suegro tenía razón. Era un hombre astuto, cuya estatura no le quitaba lo habilidoso que era. Lo que ocurrió aquella noche fue algo que nunca olvidaré, y como él había dicho, tenía más para dar. Poco después, mi marido tomó la decisión de llevarme con él a vivir a la ciudad, y desde entonces no tuve más contacto de ese tipo con mi suegro. Ahora ellos nos visitan de vez en cuando, pero siempre evito quedarme a solas con él. No puedo evitar pensar en lo que sucedió aquella noche. A veces, el recuerdo me persigue en los momentos más inesperados. ¿Fue solo un error, un desliz de curiosidad, o fue algo más? Ahora, cada vez que veo a mi suegro, hay una tensión silenciosa entre nosotros, una danza peligrosa bajo una fachada de normalidad. A veces me pregunto si algún día podremos escaparnos solos nuevamente, o si el peso de lo ocurrido será siempre una barrera invisible que nos separará. Puede que tu historia termine con un final feliz, pero aunque nadie se enteré de lo que haces, recuerda que de ti y de lo que sembraste no escaparas. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que has sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima. Gracias por ver el video.